Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy les traigo un nuevo video de blusas de moda 2020. Espero les guste y se queden hasta el final del video. Existen muchos diseños de blusas para todos los gustos, ya sean elegantes, casuales o con diferentes tipos de estampados. Entre ellos pueden ser los estampados florales, los estampados con lunares o animal print. También puedes combinar cualquiera de estas blusas con unos jean de mezclilla, unos pantalones formales o incluso con una falda tipo lápiz. Ya que con cualquiera de estas prendas combinan perfectamente y puedes lucir muy a la moda y elegante a la vez. Entre todos los diseños de blusas pueden variar los tipos de telas, para que tú puedas elegir la que se adapte mejor a tu figura. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!